¡Viva la provincia de Lujanas! ¡Lujanas! ¡Ven a ver los soldados! ¡La participación de Ismael! ¡Segreda! ¡Muente Alonso! ¡Isma! ¡Soldado! ¡Jeta! ¡Anda Baja! ¡Aquí se presenten la Plaza Inglaterra! ¡Aquí se presenten la Plaza Inglaterra! ¡Viva la provincia de Lujanas! ¡Aquí se presenten la Plaza Inglaterra! ¡Aquí se presenten la Plaza Inglaterra! ¡Aquí se presenten la Plaza Inglaterra! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Hit! 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 ¡Hit ¡Pobre mujeres! ¡Ellas delante de la zona de la ventana! ¡La gente internacional ha hecho! ¡Cambruín que nos haga que se presente! ¡Ja, ja, ja! ¡El costumbre del pueblo del campo es un grupo! ¡Cambruín que nos haga que se presente! ¡Suscríbete al canal! ¡Cambruín que nos haga que se presente! ¡Cambruín que nos haga que se presente! ¡Cambruín que nos haga que se presente! ¡Suscríbete al canal! ¡Cambruín que nos haga que se presente! 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 ¡Fuerza! 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 ¡Hora! ¡Fuerza! 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 ¡Santa América! ¡Chilecho, Santa América! ¡Viega de los Andeles! ¡Santa América! ¡Viega de los Andeles! ¡Santa América! ¡Viega de los Andeles! ¡Viega de los Andeles! ¡Santa América! ¡Viega de los Andeles! 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 ¡Vuelta mucho! ¡Gracias! ¡Y gracias! ¡Razo Perú! ¡Abrazo Perú! ¡Va la siguiente!